El King, Romeo, Cristiana, Ovi Music, los campeones del pueblo de Juan Jander El King, el Comanche, au, 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 llena de Comanche, au, au, au Un indio se mantejó, con las plumas de color, y con el hacha en la mano El ángel le preguntó, por malitud, por malitud, decía gente, ¿quién es tú, quién es tú, quién es tú? El Comanche o el Abajo, chaval, no, gente, no Soy del norte, cofa de paisanos, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el porteo De los que pasan a la silla por la piedra, de los que andan y son de guerra En una tribu, si us, au, 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 llena de muchos si us, au, au, au Un indio se mantejó, lavado como un pelo, y con el hacha en la mano el ángel le preguntó, por malitud, por malitud, decía gente, ¿quién es tú, quién es tú, quién es tú? El Comanche o el Abajo, chaval, no, gente, no Soy del norte, cofa de paisanos, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el porteo De los que pasan a la silla por la piedra, de los que andan y son de guerra Oh, 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 oh En una tribu apache, jao, 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 llena de muchos apaches, jao, jao, jao Un indio se me acercó con las plumas de color y con el hacha en la mano el gran jefe preguntó Por malitud, por malitud, decía el jefe ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Eres apache, jao, na malo, chaval, no es demon darlejo Soy del norte, com asegurando de la tribu de los cañoneros De los que usa muy bien el logero, de los que pasan a las hiendas por la piedra De los que andan y son de guerra ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Héla, éla, 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 é�ened ¡Suscríbete al canal!